Bueno, nos hemos infiltrado. Eduardo Bennett, Eduardo. Sí, sí, dime. Vamos a meternos al estadio a ver cómo entrará Diego Vázquez. Eh, meternos al estadio para ver cómo entrará Diego Vázquez. Mira que nos van a echar, la policía nos puede ver. No, ¿qué nos van a echar? Vente. Eh, vamos, vamos. Vente, vente, vente. Pero hazlo con cuidado, ven. Sí, sí. Andamos despistados. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Bien, gracias a Dios, bien. Aquí con el deseo de ver lo que va a hacer el técnico porque nadie sabe. Nadie sabe nada. Eso no sabe. Pero si nos van a dejar entrar. Pues mira, ya entraron los técnicos. Vente para acá, vente para acá, para acá, para acá, para acá. A ver, ¿qué pasa con el equipo hondureño? Son más grillos que los mexicanos. Eh, estamos parejos ahorita. Estamos parejos, estamos iguales. Hay nubosidad variable, tenemos complicaciones administrativas, federativas, de jugador y de técnico. Nuestra liga también no está aportando tanto para que nos pueda favorecer porque necesitamos que el jugador tenga una liga más competitiva, más partidos que le dé la posibilidad del jugador de mostrarse más y desarrollarse más en alta competencia. Y lo otro es esto. El área de CONCACAF, hoy estamos más abajo. Y nuestras selecciones están, como te decía un colega tuyo, en tormenta. Como decía en el Mish, es una nubecita. Y estamos en tormenta. Estamos en tormenta. Vamos a ver el entrenamiento, vente. Dale, dale, dale. Vente, vente. Acá, acá. Ya entendí por qué te decían el demonio cuando estabas en México. No te ibas a querer cruzar frente mío. ¿Qué querías que te diga? Había que entrar con todo. Pero ya nos infiltramos y ya vemos que juega. Te lo digo así. Para mí es un 4-2. A ver, un 4-3-3. Exacto. Pero es un 4-1-2-3. Ya viste, bueno, eso parece el número telefónico. No, no, no parece el número telefónico. Te digo porque es la forma táctica como se mueven los muchachitos dentro del campo de juego. Como dicen las alauchas de arriba, se ve el movimiento táctico. Cómo abarcas el ancho de la cancha. ¿Por qué razón tenés dos interiores? ¿Quiénes son esos dos interiores? Si puede ser el caso de Brian Acosta por derecha. Si puede ser el caso de Rosales por izquierda. No gritas porque los van a correr. Pero tú me motivas. ¿Pero nos van a correr? ¿Nos van a correr? Estamos infiltrados. Sí, sí, sí. Estamos comiendo. Pero a mí no me van a conocer. Me van a complicar. Ese es el tema que yo veo hoy por hoy por la línea del profesor Diego Vázquez. Que va a tener que usar un equipo muy compacto, muy unido. Que sepa cubrir la mitad de la cancha. Ya que el caso de Antuna, por la izquierda, tiene jugadores interesantes en la mitad de la cancha también. Que tienen buen trato de la pelota. Donde le he visto la deficiencia, que vamos a ver si lo corrige el profesor Lozano, es en la parte de atrás con el tema de la velocidad. Porque se vieron muy mal parados ante los norteamericanos. Vamos a ver si Honduras puede aprovechar esa debilidad. Porque eso no se cura de la noche a la mañana. ¿Quién gana, demonio? ¿Quién gana? Estamos jodidos. Hay que esperar. Yo digo empate. Con empate estoy feliz. Así no hay daño para ningún lado. Mi demonio. Gracias. Vámonos porque nos van a correr. Vámonos, vámonos, vámonos. 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 Gracias por ver el video.